Es un placer saludarles este día y luego de la conclusión de la reunión, tenemos el gusto de informarles que al retorno de la Presidenta de su viaje a República Dominicana se convocará al Consejo de Defensa y Seguridad, con el fin de darle apoyo a la segunda etapa del plan que se está construyendo. Esto será la próxima semana, repito, una vez que la Presidenta haya retornado de su viaje de República Dominicana. Hacer un anuncio importante. La Presidenta hoy ha anunciado que a partir del primero de abril y en el mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los cinco gabinetes sectoriales. Repito, la Presidenta anuncia que a partir del primero de abril y el resto del mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los cinco gabinetes sectoriales, cumpliendo así con lo que había prometido que para el mes de junio habrían cambios en su gabinete. La Presidenta sale o parte mañana rumbo a República Dominicana, en donde participará en la Cumbre Iberoamericana y de países del Caribe. Compañeros, buenas noches y muchas gracias.